Continuamos con nuestra lección de inglés y el tema de hoy es acerca de un personaje al cual muchos lo tenemos como el centro de nuestra vida y es nuestro mejor amigo, nuestro mejor consejero, nuestra guía, todo. Se trata de nuestro Señor Jesucristo y vamos a hacer algo muy práctico que es su hoja de vida. Vamos a estudiar su hoja de vida. Él está pidiendo trabajo. Vamos a ver si lo aceptamos para que trabaje con nosotros. Entonces los invito a que continuemos aprendiendo más inglés y a la vez conozcamos más sobre Jesucristo. Empecemos entonces por ver dónde podemos localizar al candidato, a Jesús. Y esto se hace con mucho respeto porque no estamos burlándonos de nuestro Señor, sino tomando esto como ejemplo. Ya vimos que este es el título de Resume of Jesus Christ. O sea que es la hoja de vida de Jesucristo. Esta imagen es muy conocida en nuestro ambiente. Es nuestro Señor de la misericordia. Él nos está ofreciendo su gracia, su perdón. Él es un ser misericordioso. Jesús nos quiere salvar a todos. Todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y Él fue el que se entregó por nosotros. ¿Dónde lo encontramos? La dirección. Address. 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 Es Ephesians 1.20. Ephesios 1.20. Phone. Teléfono. Romance. 10.13. Vemos la combinación de la P y la H. Ya sabemos que el sonido de esas dos letras juntas es F. En algunos casos es como una P, como en Shepard Shepard es pastor Pero entonces, en la mayoría de los casos es una F, el sonido de la F Efficiency, phone, O, no O, pero O Y la E aquí es muda Porque es la regla que hemos visto Es vocal, consonante, vocal al final Esta vocal, que es la E, es moda Y esta vocal, que está antes de la consonante Se pronuncia con el sonido largo Romans, Romanos, 10, 13 Website, The Bible Allí lo podemos encontrar, la Biblia Y tenemos acceso a ella en todo el mundo Keywords, palabras clave Key es clave Y words es palabras Entonces, palabras claves Christ, así es uno de los nombres que le dan Christ, Lord Lord es Señor Entonces, en inglés decimos Our Lord Jesus Christ Es como decir nuestro Señor Jesucristo Y Señor no es en cuanto al masculino Señor que le decimos a los hombres No, es un apelativo de nobleza Diciéndole que Él es el dueño de nosotros Qualifications Es las calificaciones Lo que lo hace el candidato ideal Para el trabajo I founded the earth and established the heavens O sea que dice Yo fundé la tierra Y establecí los cielos El verbo found En presente es fundar O establecer En pasado sería la ed al final Lo mismo que aquí es un verbo que está al final Les recuerdo que aquí estamos poniendo los verbos en rojo Los sustantivos en este color azul Y los adjetivos en color amarillo Los adverbios van a estar en color naranja Lo además ya se deja en blanco Lo que son los pronombres, preposiciones, artículos y los conectores Aquí lo importante es más como aprender La dinámica de las partículas más importantes Lo demás se va aprendiendo con la práctica Establish es en presente En pasado es established Aquí vemos la pronunciación De la S y la H juntas es Shhh Como el sonido cuando uno quiere callar a alguien Shhh Establish Established Y para el tiempo pasado no pronunciamos la E Esa es una de las cosas que pasan en inglés Las vocales muchas veces se vuelven mudas Entonces en este caso no se pronuncia En este caso sí se pronuncia Founded Established Heavens son los cielos El cielo o los cielos Sí es otro verbo acá que significa mirar Cuando uno está leyendo algo y está refiriéndose a otro libro Otra fuente dice Sí Tal cosa Aquí vemos que El que sepa dónde está este libro de Proverbs Está en la Biblia, ¿verdad? Todas estas citas van a ser de la Biblia En Proverbios 3.19 Proverbs 3.19 I formed man from the dust of the ground Que otro verbo que es formar Formed Ya en pasado sería con la E y la D Formed Pero si ven que aquí tampoco se pronuncia la E Los verbos regulares tienen esta cualidad Cuando están en pasado Generalmente se conjugan añadiendole la E y la D En otros casos se cambia una letra por otra Pero cuando son regulares generalmente es de esta forma E de Man, el hombre From the dust O sea, del polvo de la tierra Jesús formó al hombre Dust es polvo Of the ground es de la tierra La tierra que nosotros pisamos Aquí ya no se refiere al planeta Sino a la tierra Vemos la diferencia Earth es el planeta Mientras que ground es la tierra donde pisamos Entonces decimos Genesis chapter 2 verse 7 I breathe into man the breath of life Entonces yo Respiré Dentro del hombre El aliento De vida Esta palabra es otro verbo en pasado Breathe Y aquí es breath Se cambia Aquí es I Esta combinación Y aquí es E Ya sabemos que la T y la H se pronuncia Es poniendo como la lengua hacia arriba Tocando los dientes por dentro arriba Y Vamos tratando de sacar aire Por allí Y es como el sonido de la Z En España Los españoles la pronuncian así Corazón Quizás Quizás Ese es el mismo sonido en inglés En algunos casos suena un poco diferente Pero el más suave sería así Hay otro que suena más parecido como a la D Como en este caso The Suena casi como una D The The See Genesis 2 verse 7 I redeemed man from the curse of the law Redeemed Es redimir En pasado Redeemed Pero aquí hay una cuestión Como ustedes observan Sigue una consonante en la siguiente palabra Generalmente esta consonante se omite No se escucha pronunciando Para que el inglés sea más fluido Entonces yo no diría I redeemed man Porque tendría que hacer como una pausa Para pronunciar la D y la M Los americanos lo que hacen es juntarlos I redeemed man Ahí la D queda a mitad de camino From the curse of the law Aquí curse es el curso de algo O también puede ser maldición Algo diferente Dos significados diferentes Para la misma palabra El curso de la ley Aquí lo es la ley Y vemos que esta combinación Lo es ley Entonces la A y la W Se pronuncian como Es casi como prolongando el sonido de la law C Galatians 313 O Galatas Galatians The blessings of the Abrahamic Viene de Abraham Abraham Adicionándole la I y la C Entonces es relacionado con Abraham Abrahamic covenant Covenant es un convenio Algo que se hizo entre Abraham y Dios Y esas bendiciones que vienen de ese convenio Come O sea vienen Vienen sobre To be Podemos tener esas bendiciones Lo que dice aquí Through Through me A través de mi Si Galatians 314 Viene la palabra Back Que es Atrás O en la parte de atrás Nuestra espalda se llama Back En inglés Back Ground Es Sobre lo cual uno pisa ¿Verdad? Entonces esto como en sentido figurado Es como La base Lo que hay Atrás de nosotros En cuanto a lo que hemos hecho Cuando se habla de Por ejemplo Check Somebody's Background Se refiere a que Alguna persona Que está aplicando Ya sea para algún trabajo Para algún préstamo En una entidad financiera Le están chequeando Sus antecedentes Están Averiguando Por diferentes Medios En el internet Por ejemplo Allá Se puede obtener esa información Se está averiguando La vida de la persona Que ha pasado Con esa persona Antes O ha cometido Algún crimen También es en cuanto A lo que ha hecho En que ha trabajado Occupational Viene de ocupación Occupation Y la partícula All Es igual que en español Tenemos palabras Como ocupacional Que entonces Nos dan la idea De que es referido A la ocupación I've only had one employer Aquí tenemos el verbo Have Está abreviado Está contraído I have Es yo he O yo tengo Contraído Sería I Yo he Únicamente He tenido Un empleador Un patrón Employer Employer Es emplear En cuanto a Trabajo Yo lo empleo a usted Para que trabaje conmigo Employer Entonces es patrón El empleado Sería Employee Si es Ver Look 249 Y aquí vemos la regla Cuando hay una vocal Una consonante Y una vocal La vocal La primera Se pronuncia Con el sonido largo O sea que es You No sería el sonido Corto que es A Sino el largo Que es You La última letra La E No se pronuncia Entonces lo demás sería Look 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 Pero Lo dice uno tan rápido Que realmente suena Es como Luke Lucas Otra palabra Que significa Nunca O sea que yo Nunca he Estado O sido I've never been Targy Absent Disobedient Slothful Or disrespectful Vemos como Aprendemos el significado De las palabras Sabiendo Sus partes Su raíz Entonces es muy importante En cualquier idioma Nuestro idioma Español También tiene Lo que son Las raíces De las palabras Los prefijos Los sufijos Una palabra Que por ejemplo En el medio Aquí tenemos La palabra Respect Que significa Respeto O respetar Si le agregamos El sufijo Full Quiere decir Que está lleno De respeto O sea que es Respetuoso Y si le ponemos El prefijo This El prefijo Es lo que va Antes de la palabra Entonces vamos Vamos a decir Que no Esto está Negando Esto Entonces decimos Que no es Respetuoso O sea es Irrespetuoso Lo mismo acá Si esto es Obediente Entonces esto es Desobediente Disobediente Ahorita acá tenemos Slothful Está lleno De pereza Desidia Negligencia Él dice Que nunca ha sido Esto Ninguna de estas Cosas I never been Yo nunca he sido O estado En ninguno de estos Estados O condiciones Entonces Él siempre llega A tiempo Siempre está presente Porque nunca está Ausente He's never been Absent He's never been Disobedient He's never been Slothful O sea perezoso He's never been Disrespectful My employer Has nothing But Rave Reviews For me Aquí hablamos Otra vez Del empleador O el patrón Employer O sea que Mi patrón Que es solamente Uno Porque dice Que únicamente Ha tenido Un Un patrón Esa persona Has nothing But Esto significa Que El patrón El empleador No tiene nada Más que Esto significa Tiene Nada más que Buenas cosas Que decir Reviews Revisiones O referencias Que uno da Sobre una persona O sobre un artículo Que ha comprado Se usa mucho En el internet Cuando uno Quiere Decir Cómo Le pareció Un producto Si le sirvió Si no le sirvió Entonces pone allí Su Retroalimentación Y también Es para un Empleador Cada año Por ejemplo Allá en los Estados Unidos Es normal Que las empresas Hagan un Review Una revisión De Cómo Trabajó El empleado Cómo hizo Su trabajo Si lo hizo bien Si alcanzó Las metas Si tuvo Falta de asistencia Si llegó tarde Todo lo que Concierne a su Desempeño Cuando abusa La palabra Rave Se refiere a Que todo es bueno Es Rave reviews Es que es Casi como que Si fuera su Candidato preferido O en este caso Lo es Porque es el único Patrón que ha tenido Y es El único que puede Trabajar para él Rave reviews Tal vez has oído La palabra Rave fun Significa Un fanático Un seguidor De tu artista Favorito Si Matthew Three Fifteen Seventeen Matthew Es Mateo Y vemos otra vez La combinación De la T y la H Pero decimos Matthew Sabemos que si se pronuncia La T también No tan fuerte No decimos Matthew Matthew No Matthew Esta combinación Es You You La E y la W Suenan You Pasamos entonces A la sección En la hoja de vida Donde se especifica Las habilidades Que la persona tiene Para desempeñar El trabajo Y esto es basado En el conocimiento El estudio Todo lo que la ha Calificado Para que pueda Desempeñar su trabajo Parte de su misión Es esto Empoderar El empoderamiento Del pobre Para que no sea Más pobre Para que salga De esa situación Y esto se refiere No tanto a la parte Económica Sino espiritual Power Es poder Empower Es darle poder Empower Es empoderando Se puede también Traducir como Empoderamiento Healing The broken hearted Bueno Entonces Healing Es sanando Aquí se convierte Como en una actividad Entonces Lo podemos dejar Como sustantivo ¿Verdad? Sanando Al Broken Es roto Algo que se ha destrozado Se ha hecho pedazos Se ha dañado Broken Se habla por ejemplo My bike is broken Mi bicicleta está dañada Entonces aquí se está hablando Del corazón Heart Corazón dañado Pero no se está refiriendo Al corazón dañado Sino al que tiene El corazón dañado Entonces está aquí La partícula E de Broken hearted Es la persona que tiene Que está quebrantada De corazón De pronto Por cualquier situación De la vida Se siente así Descorazonada Que no le encuentra Sentido a la vida Que se siente Que todos Están Contra ella En fin Que tiene angustia Eso es lo que Él quiere hacer Sanar Y de esto Yo doy un testimonio Jesús me sanó a mí De mis emociones Mis crisis mentales Bueno Setting The captives free Set es colocar O poner Set Entonces cuando decimos Setting Es colocando O poniendo The work setting Es como el ambiente ¿No? Cómo está dispuesto Nuestro ambiente de trabajo De captives Son los cautivos Los está liberando Los está dejando libres Free es libre Pero también Free es gratis Cuando alguien te dice Free lunch Bueno Te vamos a dar almuerzo gratis Healing Sanando Sanando Otra vez Healing Healing The sick Sick es persona Es un enfermo O enferma De cualquier cosa Ya sea física O mental Sick Restoring sight To the blind Restaura La vista La vista Sight To the blind Es los ciegos Ahora esto también Es en sentido Figurado Porque no es solamente Los ciegos Que él sanó De que no podían ver Sino El estado De ceguera En que nosotros Caemos Cuando nos alejamos De Dios Cuando no vemos Toda su gracia Todo lo que Él tiene disponible Para nosotros Las bendiciones Donde simplemente Tenemos que buscarlas Acudir a él Para que Todo eso Llegue a nosotros Para que hagamos El trabajo Que necesitamos Y podamos ver Todas esas cosas Apreciar por ejemplo La creación Ser agradecidos Todo eso Es Quitarse como La venda De los ojos Para poder ver La grandeza De Dios Bueno y además De restaurarle La vista O la visión A los ciegos Dice Y And Setting At liberty Them That are Bruised Entonces Todos los que Están afligidos Heridos Están en prisión Por algún dolor Alguna Cosa que los Agobie Él los pone En libertad Liberty Es libertad Liberty Them se refiere A ellos Si a todos Ellos Dice Que Son heridos Que están heridos Que están lastimados Él nos libera De todo eso O sea que aquí Es muy importante Lo que se llama El perdón El perdón Es liberador Nos quita Las cargas Nos renueva Y esto Es algo Que nos ofreció Jesús Muchas personas No pueden Perdonar Porque Primero Porque no Tienen la voluntad De hacerlo Segundo Porque Creen que Perdonar Es dejar Que el otro Se salga Con la suya Pero realmente No El perdonar Es un acto De amor Hacia uno mismo Primero Porque se está Uno descargando De lo que no necesita Ya lo hecho Hecho está Entonces yo tengo Que seguir Para adelante Renovado Dejar ir a la persona En paz Que Dios Se encargue De bendecirla De iluminarla Para que No vuelva A cometer Los mismos errores Con otras personas Bueno Esto está En Lucas Luke 418 I am a wonderful counselor I am Yo soy A wonderful Or Significa Que es Como un oficio Una profesión O sea que Esta persona Tiene este oficio Esta profesión O hace esto Que es Escuchar Escuchar Y de pronto Te puede dar Alguna guía Wonderful Es Wonder Es maravilla Wonder Full es Lleno de eso Entonces es maravilloso Es un consejero Maravilloso Si Vea Isaiah Isaías Isaiah Nine Six People Who listen To me Shall dwell Safely And shall not Fear Evil ¿Qué nos Quiere decir Acá Miremos Todos estos verbos Son clave Recuerden Cuando estamos Escuchando Alguien hablar Nos concentramos En los sustantivos Y en los verbos Listen El verbo Escuchar Dwell Si Es la combinación De la W Están sonando Las dos consonantes Esta recordemos Que se pronuncia W W No es W Con la U y la A No Esa es una aproximación Que nos dan a los hispanos Porque el sonido W De la W No existe en español Por ejemplo La palabra Whisky Viene del inglés Entonces La pronunciación Es W W Whisky Si Y aquí es Dwell Dwell Si Bueno entonces Doble L Dwell Es morar O habitar Aquí vemos un adverbio Que es Safely O sea Habitamos seguros Aquí Viene la palabra Safe Que es seguro Nada le va Le va a pasar ¿Verdad? Está libre De que alguien Le haga daño O lo robe O le haga daño Entonces Safely Es que está En modo seguro O seguramente En Shall not O sea Que no Temerá Shall 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 No es Shall Aquí hay que tener También cuidado Cuando Nosotros Con nuestro español Pronunciamos la Che Como de Chosa Son muy pocas Las palabras Que tienen Esos sonidos O sea El que más se usa Es el Sh Porque es como Un sonido más suave El significado De shall Es como una afirmación Jesús está aquí Prácticamente Prometiendo Asegurándonos Que esto sucederá Si escuchamos La gente que lo escucha A él Él dice La gente que me escucha Morará Con seguridad O estará seguro Y no temerá Es increíble Su nombre Tiene un poder Que nadie Se lo imagina Y eso es Y eso es porque Yo creo En Jesús No es porque Ah bueno Pronunciémoslo Por si acaso Pero es cuando Tú Ya sabes Que él está Allí Contigo ¿Verdad? Entonces tú sabes Y crees Que él vive Jesucristo es real Y seguirá siendo Una persona real Para mí Hasta el último día De mi vida Bueno Lo más Lo más de algo Lo más importante Esto que él hace es I have the authority Yo tengo I have The authority Que es la autoridad Aquí vemos Author Es autor Authority Es autoridad Ability O habilidad And power O sea que Tengo la autoridad Y el poder Para limpiar Cleanse Se refiere a limpiar Por dentro Cleanse you Of your sins El orgullo La vanidad El rencor La envidia Escuchamos este término También Cuando nos referimos A una limpieza Por ejemplo Intestinal A cleansing Packet Por ejemplo Un paquete de limpieza Pero en este caso Cleanse es Por dentro Una limpieza espiritual Lo sana De todas nuestras culpas De nuestros pecados Porque el pecado Quiera o no Causa Culpabilidad Así la gente No lo reconozca Pero eso se va Acumulando En nuestro subconsciente Y eso va generando Otro tipo De conductas Por ejemplo Gente que se vuelve Malgeniada Arrogante Bueno De todo Porque simplemente No reconocen Sus faltas No se arrepienten Y se consideran Y se consideran Que incluso Ya no tienen Perdón Es la mentira Más grande Porque el maligno Nos está susurrando Al oído Ya la emparraste Ya que Ya no tienes Perdón Pero Jesús Lleno de misericordia Él si nos ofrece El perdón Solo que hay que Buscarlo Hay que reconciliarnos Con Dios Entonces en cuanto A la experiencia De educación O que pasado Que antecedentes De educación Tiene Jesús Para aplicar Para este trabajo Él dice aquí I encompass The entire Bread And length Of knowledge Wisdom And understanding O sea que Él abarca Encompass Abarca O comprende Todo The entire The entire Es todo O algo completo Bread O sea Este se refiere Al Al ancho Bread Bread And length Que es la longitud Del conocimiento O sea Él lo sabe todo Que él fue Partícipe En la creación Del universo De todo Él es la única persona Que realmente Puede ayudarnos A resolver los problemas No sabía Cómo resolver Un problema Y una simple oración Y de pronto Aparece la respuesta Bueno Wisdom Es la sabiduría Que eso No se lo enseñan A uno En una universidad Esto es algo Que es Inherente A lo que Dios Nos da O sea Que Jesús Es la fuente De todo esto Y Entendimiento And Understanding Entendimiento See Proverbs 2 6 In me Are hidden All the treasures Of wisdom And knowledge Aquí vemos Que en él En mí Están Escondidos Hidden Es escondidos Todos los tesoros All the treasures Todos los tesoros De sabiduría Wisdom And knowledge Conocimiento Y esto se encuentra En Colossians 2 3 My word is so powerful Y aquí vemos Los dos punticos Column Se llama Column It has been described As being a lamp Unto your feet And a lamp Unto your path Bueno Vamos a ver Que significa Todo esto Vemos los verbos En rojo Vemos el sustantivo Word Está hablando De my word Mi palabra Ha sido descrita Como Ser Una lámpara Delante De tus pies O a tus pies Feet es pies Y una lámpara En tu camino Path es camino O sea que Él es la guía Y esto está en Psalms 119 105 I can even tell you All of the secrets Of your heart Yo puedo aún Decirte Tell es decir Decirte All of the secrets Es todos los secretos Of your heart De tu corazón See Psalms 44 21 Major Accomplishments Major es como Lo más importante En este caso Accomplishments Que es metas O logros Logos más bien Cosas que se han logrado O alcanzado Lo más importante Que Jesús Ha alcanzado es I was an active participant In the greatest meeting Of all times Él estuvo Dice Yo estuve O yo fui Este was Se refiere al verbo ser O estar Entonces aquí sería Yo fui Un participante En El más grande Cuando vemos Esa terminación EST Y aquí hay un adjetivo Great Que es grande Great Entonces me está diciendo Que el más grande Great Es lo que se llama El superlativo En inglés El más grande O aquí sería La más grande Reunión Meeting Meet Es encontrar O reunir En este caso Es meeting Que es reunión Of all times De todos los tiempos Él fue un participante Activo En la mayor reunión O en la más grande Reunión De todos los tiempos Esto lo vemos En Genesis 1 26 Aquí está el verbo Yacer En pasado O sea que En presente Sería Así Ley Yacer O acostarse Pero en ese sentido Es como figurado Ley Es como Entregar Aquí Entregar Esta es la combinación Down Es abajo O sea que Él Murió Para que Tú Puedas Vivir May Leave Es Puedas Es como Tener la habilidad Como Estar Enfacultado Para hacer algo Para que Puedas Vivir Si Second Corinthians Five Fifteen Aquí dice Que Él derrotó Defi Des derrotar Defi Des derroté O Cualquier persona Tú Ella Él Ellos Es en pasado Entonces Hay Yo derroté El Archienemigo Enemigo Enemigo Archie Es un prefijo Que significa Archie Como el Super El más grande Enemigo De Dios God Y La humanidad Mankind De su humanidad O el género humano And Made A show Of Them Openly O sea Que Él los mostró Esto es como Una frase Pero no se va a traducir Literalmente I Miraculously Fed The poor Heal The sick And Raise The dead Aquí De nuevo Yo He I Miraculously Aquí vemos la palabra Miracle Que es Milagro Miracle Pero si le agregamos Os Milagroso Y si le agregamos la palabra La partícula Li Es como Milagrosamente Esto se convertiría como en mente En Es un adverbio ¿Verdad? Entonces Milagrosamente Miraculously Fed Es alimentar O dar alimento Pero es en pasado Porque en presente Sería Feed Feed En pasado Sería Fed I Miraculously Fed The poor Heal The sick And Raise The dead Heal Otra vez Él sana Todo En toda parte Está esta palabra Sanar Sanó Al enfermo The sick And Raise The dead Este Raise Se refiere A levantar Por ejemplo Cuando uno habla De levantar Animales O criar Animales Raise Chicken Pero aquí no se dice así Se refiere a la resurrección Él levantó los muertos De sus tumbas Raise The dead Entonces es otro verbo En pasado Raise The dead Aquí la combinación A Y la I Se dice EI EI ¿Sí? Ace Waste Aquí la E Está muda De dead Los muertos Aquí en general Uno no va a decir Los muertos A colocarle aquí El plural Esa no se usa Sino que se usa En singular De dead There are many more Major accomplishments Too many To mention here There are many Es hay muchos O muchas Más More Es más Entonces hay muchas más O muchos más Logros importantes Too many Significa Demasiado Too many Demasiados To mention Para mencionar Mencion es mencionar To mention here To mention here Es para mencionarlos Aquí Here Aquí You can read them On my Website Which is located At www.thebible You don't need An internet Connection Or computer To access My website Entonces You can read Esto Puedes leerlos En mi Website Aquí Es con la Partícula On Que es En Pero cuando se refiere Al internet Es Dice On On the website On the internet Which Se refiere A esta última palabra Que estoy mencionando Aquí Si O sea La cual O el cual Está localizado Is located Está localizado At Es Refiriéndose a En La preposición En En cuanto a Lugar Específico En www.thebible Entonces Es un sitio web Pero realmente No es un sitio web Es Simplemente Como para Decir que la Biblia Está en toda Parte Follower Es el que Realmente Lo sigue Hace lo que Él dice Si Es una persona Que es como Su discípulo Esa es como La palabra Follower Disciple Alguien que Aprende de Él Lo sigue Entonces Los creyentes Believers And followers Worldwide Aquí Tenemos la palabra Mundo World Tres Tres vocales Tres consonantes Juntas La R La L Y la D World Pero es Tenemos que Pronunciarla Sin hacer mucho Énfasis Porque suena muy Difícil de entender Entonces La R Recuerden que En inglés La R Es suave World Wide Worldwide Que es en el mundo entero Will testify O sea que Testificarán Recordemos El will Es para decir Cosas Del futuro Aquí yo pondría Más bien Of Will testify Of my divine Healings O sea que Están dando Testimonio De la sanación Divina La palabra Delibren Significa Entrega Y también Significa Librar O sea que Nos libró De algo Que nos libra Jesús De nuestras Culpas De nuestras Cargas Todo eso Todo eso Que nos Mortifica Y que No nos Deja Ser Mejores Personas La persona Que dice Por ejemplo Yo nací así Está negando El Espíritu Santo Porque no le está Dando la posibilidad De que Dios Trabaje en su vida Nosotros Ninguno Nació Hecho Ni se Terminó De hacer A cierta edad Aquella persona Que diga Que Ya a los Treinta Logro todo Y que ya soy así O que ya no puedo Cambiar Está negando El poder De Dios Dios Nuestro Señor Nos puede transformar En cualquier etapa De nuestra vida Solamente hay que Creer y hay que Dejar que Él actúe Entonces Delibrense Es Librarnos De algo Miracles También Podemos testificar De milagros Yo soy uno De ellos Que Jesús Ha actuado En mí Me ha sacado De unas situaciones Incluso De peligro Mortal Y ha sanado Mi alma Mi mente Me ha restaurado La guía Supernatural Que es La que obtenemos Por medio Del Espíritu Santo Supernatural Es algo Que no tiene Explicación Por la ciencia Es algo Que pasa Es algo Como milagroso Que solamente Dios Lo puede hacer Bueno Entonces Los creyentes Y los seguidores De Jesús Son los que pueden En todo el mundo Testificar De su Sanación Divina Porque Él hace una Sanación Divina O sea Que allí No importa Cómo Él Cómo Él solamente Lo sabe Hay varias cosas Que yo he logrado Hacer Que no me explico Cómo lo pude hacer Cuando me puse Metas Pues Yo decía Bueno Señor Ayúdame Yo no sé Cómo lo voy a hacer Pero lo voy a hacer Con tu ayuda Entonces Recordemos Que Él es la fuente Del conocimiento De la sabiduría El poder Con Él Lo podemos lograr Absolutamente Todo Jesús Nos transforma En personas Amorosas Sencillas Serviciales En resumen Dice que Ahora que ya hemos leído Su hoja de vida Read es leer En presente y en pasado Pero se pronuncia Read en presente Read en pasado I'm confident O sea que estoy seguro Que Yo soy El único Candidato Candidate Candidate Uniquely O sea que es Únicamente El único Es un candidato Excepcional Que está calificado Para llenar To feel Es llenar Una posición O llenar un vaso Llenar algo Con otra cosa Entonces feel En cuanto a un cargo Una vacante Es llenar Ese cargo Esa vacante Ocupar Esa vacante To feel This vital Position Esta posición Vital In your heart Es vital Sí Porque se trata De vida o muerte Podemos estar vivos Sí Podemos vivir aquí Pero si nuestro espíritu Está muerto Entonces No estamos realmente vivos Nos falta algo In summation Es En resumen I will properly Direct your paths O sea que Él nos dirigirá Nuestros Caminos Apropiadamente Properly Y esto está en Proverbs 3 5 6 And lead you Into everlasting life Leader Es conducir Guiar Y ahí viene la palabra Leader ¿Sí? Leader Y es Conducirte Into Es Hacia Dentro de una vida Eterna When can I start Time is Of the essence La pregunta When es Cuando Cuando puedo yo Empezar Él ya está listo Para trabajar Le vamos a dar la oportunidad Te dejo la pregunta El tiempo Es esencial Cuanto antes Mejor Entonces Esto está en Hebrews 3 15 Hemos llegado Hemos llegado al final De la hoja de vida Jesucristo Es un ejercicio Muy práctico Para hablar de alguien En primera persona Ya conocimos más a Jesús Tenemos más referencia De quién es Qué hizo Y qué puede hacer Por cada uno de nosotros Es un excelente Llegó a mis manos Por alguien muy conocido Muy allegado En mi trabajo Hace unos años Y lo quiero compartir O lo he querido compartir Con mi audiencia Y espero que Les haya dejado Algo positivo Para su corazón Para su espíritu Sobre todo En esos tiempos Donde Muchos Habrán perdido La esperanza De la pandemia Todas estas Situaciones O circunstancias Que son muchas veces Ajenas a nuestra voluntad Nos hace sentir Que el mundo Está Que ya no vale la pena Seguir Pero Jesús nos dice Que sí Con él Podemos seguir Porque Así como Él venció la muerte Nosotros podemos Con él Alcanzar La vida eterna Entonces Busquemos A Jesús Busquemos Un ministro de Dios Un sacerdote Una guía espiritual Busquemos Las escrituras Hagamos oración Conozcamos Lo más De todas las Parábolas Que él enseñó Cuando Leemos Las historias De la gente Que lo conoció De cómo Él les hablaba Nosotros podemos Entender Y aprender Cómo nos podemos Comunicar mejor Con nuestro Prójimo Con nuestra propia familia Recordemos Que nuestra Familia Es nuestro Prójimo Nuestro primer Prójimo No es solamente De la casa Hacia afuera A veces Tratamos mejor A nuestros Vecinos A nuestros Amigos O la gente O la gente Que trabaja Con nosotros O a los Clientes Cualquier otra Persona Menos A los De la propia Casa Con Jesús Aprendemos Que El primer Prójimo Es nuestro Ser querido Nuestra Lo que sea Que Viva En nuestra Casa Porque Allí Es donde Empieza El amor Y la Caridad Y todo Ha de ser Desinteresadamente Jesús Lleno De infinita Misericordia Siempre Está invitándonos Al arrepentimiento Y a aceptar Ese sacrificio Que el hizo Por nosotros Todos los Momentos Donde Vivió Esa Esa Angustia De que iba a morir Pero el Lo pudo evitar Solo que El aceptó La voluntad Del padre Y quiso hacerlo ¿Por qué? Porque el Nos ama Y el Nos conoce Y era el Único Que podía Pagar Por esto Podría Haber sido Otro Humano No Solamente Dios mismo Hecho Hombre Podía Pagar Por toda Nuestra Maldad Porque hay Muchas Formas De hacer Mal De ofender A Dios Con nuestro Solo pensamiento Juzgando A otros Atacando A otros Siendo Orgullosos Siendo Vanidosos Gastando Dinero En cosas Que no Necesitamos Solamente Para aparentar Ser mejor O traer La atención Hay mucha Gente Necesitada Que necesita De nosotros Del talento Y de los Recursos Que el Señor Nos ha Dado Pero Hay veces O muchas Veces Se prefiere Malgastarlo En cualquier Vicio O en Vanidades Y hasta En viajes Que no Necesitamos Busquemos Siempre Nuestro Prójimo Busquemos Siempre A quien Podemos Ayudar De corazón Busquemos Siempre Como podemos Mostrar El amor De Dios El mejor Medio Para evangelizar Es Nuestro Ejemplo Pero si nos Agarramos Con la Biblia En la mano Y decir Que aquí Dice esto Y lo otro Pero realmente No estamos Siendo un Ejemplo De amor De compasión De caridad De humildad Esto no Va a valer Porque Jesús Es un verbo No es un sustantivo Jesús vino A tomar acción El vino A predicar A vivir A mostrar A enseñar Y a morir Por nosotros A demostrarnos El verdadero amor Ese amor infinito Es un amor Que no tiene Medida Con esto Los dejo Que Dios los bendiga Y gracias Por esta Lección Que nos ha nutrido A mi me ha ayudado También